La sustituta de Ferreras en Al Rojo Vivo manipula unas declaraciones de Pablo Iglesias para aplicarlas al acto ultraderechista en Ferraz. Como ya es costumbre, a dirigentes de izquierda se utilizan las palabras que dijeron en algún momento en un contexto diferente para intentar manipular las palabras de esta persona. En este caso, como ya es costumbre también, Pablo Iglesias. De nuevo, una vez más. Un vicepresidente del gobierno que pidió naturalizar la crítica y el insulto. Y eso también está ahí. Inés García Caballo utilizaba estas palabras de Pablo Iglesias en un contexto en el que la crítica iba hacia Vicente Evallé dentro de las redes sociales. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. E intentaba meter aquellas palabras en lo que pasó el otro día con el muñeco que hicieron de Pedro Sánchez ahorcado, mutilado, golpeado, etc. Como si esos dos contextos de redes sociales y el de la violencia e incluso de simbología franquista fuesen lo mismo. Esto decía Inés García Caballo. Un vicepresidente del gobierno pidió naturalizar la crítica y el insulto. Y eso también está ahí. Cuando las palabras de Iglesia realmente fueron las siguientes. Tengo que decir que he leído cosas en las redes que no comparto y no me han gustado. En las redes. Aunque considero que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. En las redes sociales. En ningún momento Pablo Iglesias dijo aquello de normalizar la persecución, por ejemplo, a él mismo y a Irene Montero y a sus hijos que hicieran piñatas en contra de Pedro Sánchez o que se utilizara la violencia política en contra de ningún dirigente político. Pero parece que la obsesión que tiene la sexta y el programa de Antonio García Ferreras con Pablo Iglesias, seguramente porque en alguna ocasión Pablo Iglesias le ha pintado la cara, le ha dicho las verdades en la cara a Antonio García Ferrera. ¿Quién le protege según usted? ¿Quién cree que le protege? ¿Cuál es el poder oculto? Te voy a decir a la cara, Antonio, porque yo soy... No, no, poder oculto, si no es nada oculto, te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Vinda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor. Llega desde un banco de Moscú a la productora del programa de Pablo Iglesias. El Bárcenas de Podemos no puede dar lecciones morales de nada, dice 600, 700 mil euros anuales. Y que a este personaje, que parece que forma parte de una estructura de cloacas destinada a publicar informaciones falsas, sabiendo que es falsas, que se le protege y que haya tenido las ventanas mediáticas que tiene, creo que es algo que hace muchísimo daño a nuestra democracia. Y lo que da son los dos millones de euros que ha percibido el señor Iglesias y su entorno. Es evidente que con los antecedentes que tiene Podemos, que además se financia desde Venezuela... La responsabilidad de Ferreras es evidente en este asunto, ¿no? No solo estaban las comidas donde se relacionaban Villarejo con los demás, sino que lleva a la televisión a gente que claramente está trabajando para Villarejo, ¿no? En un restaurante de Madrid comen Adrián de la Joya, Mauricio Casals, Villarejo y Antonio García Ferreras. Bueno, según los presentes cercanos a esa mesa, que fueron los que nos contaron a público lo que se había hablado allí, lo que se estaba diseñando era la falsa cuenta del Europacific Bank que se le atribuyó a Pablo Iglesias, Eduardo Inda, porque claro, Eduardo Inda solo no puede. La de financiación ilegal de partidos políticos y de infracciones tributarias. Sí, Antonio tiene mucho poder, Florentino tiene mucho poder, yo seguramente tengo menos, pero tengo algo de poder y bueno, aquí cada uno hace lo suyo. Porque el periodismo, Antonio, está para controlar al poder, no para servir al poder. Parece que no le perdonan a Pablo Iglesias y algunos dirigentes de Podemos que hayan dicho que Antonio García Ferreras está involucrado en aquellos audios de Ferreras y que Antonio García Ferreras también estuvo involucrado en algunas de las conspiraciones en contra de Pablo Iglesias y en contra de algunos dirigentes políticos, como por ejemplo Juan Carlos Monedero. ¿Qué es lo que hacen los tontos? Entonces, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué es ese el problema? Hacerlo bien, hacerlo bien. Oye, y a mí le pillamos, venga, oye, a Monedero a nosotros no os odio. Pues nosotros somos los que matamos a Monedero con... Con la pasta, con la pasta. Con la pasta. Porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones. De cojones, sí, pero no sonaba la razón. Nosotros, pero la razón, oye, ¿puedo decir algo? La razón, y te lo dije hace como dos meses, empieza a ser periódico. Mauricio, periódico, oye, en el origen además tienes derecho, es un editor, pero yo quiero hacer una cosa que sea muy del PP. Pero ahora, y la entrevista del otro día no estaba mal, que Pablo, y informaciones que habéis sacado... Estamos teniendo problemas con las hostia, obvio. Sí, pero vamos a ver, pero eso os hace tener más credibilidad. Y cuando llega el combate importante, tú tienes más fuerza. Sí, pero yo... Yo un día que pillan a los de Podemos, el que nosotros demos la noticia, es demoledor. ¿Que hubo una operación contra Podemos? Eso es, vamos, una verdad como un tema. Parece que duele estudiar tu carrera de periodismo pensando que serías un protagonista de algún caso parecido al Watergate, ser uno de aquellos periodistas y protagonizar un caso llamado Ferrerasgate, en donde el protagonista eres tú, pero no precisamente del lado positivo, sino formando parte de conspiraciones políticas para tumbar a dirigentes políticos. Parece que esto pesa en La Sexta y pesa en el programa de Antonio García Ferreras al Rojo Vivo, y eso no se lo perdonan a Pablo Iglesias. Tú has colocado a Eduardo Inda, que sabes perfectamente lo que es, todos los sábados, todos los sábados, en La Sexta Noche, y le invitas a tu tertulia y a tu programa, y hoy, que es el día de la polémica, de los audios, no nos dejas intervenir a dar nuestra versión, y tú te llamas a ti mismo periodista, y dices que vosotros hacéis más periodismo. O sea, por Dios, que alguien le eche una manta por encima. Esto no es grave por el daño que nos ha hecho a nosotros, y por el daño que hace a la democracia. Esto está destrozando el periodismo en España, que este tipo pueda salir en televisión diciendo esto. Nosotros se lo dijimos, cuando nadie se atrevía a decírselo, tú eres el principal protector de Eduardo Inda. Pero es que, en realidad, Eduardo Inda es un instrumento tuyo. Es un instrumento que a ti te permite decir, no, es que esto, pues yo no sé si será verdad o no, pero cuéntalo, Eduardo, cuéntalo. Cuenta toda tu basura, y yo pondré cara de, bueno, a lo mejor es verdad, a lo mejor no. Eso es lo que está destrozando el periodismo en este país. Eso es lo que está destrozando el periodismo en la cadena, supuestamente, de izquierdas. Y yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a Ferreras. Mucha gente. Mucha gente que depende del dinero de Ferreras. Mucha gente que depende de salir en La Sexta. Mucha gente, pues que, ¿cómo no les va a intimidar un tipo que habla en ese tono? Con Villarejo y con policías de unidades antiterroristas. Un tipo que tiene a sus pies al presidente del gobierno. Que le asume como periodista de cabecera para llevárselo a la Moncloa. Hacer las entrevistas. Pero nosotros vamos a seguir diciendo la verdad. Y lo que estáis haciendo vosotros con la imagen del periodismo en España no tiene nombre. No tiene nombre. Para más análisis mediáticos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquen cuando vuelva a subir el próximo vídeo. Si crees que este trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en el enlace que te dejo en los comentarios. Y déjame tu opinión también en la caja de comentarios que le echo un ojo. Por ahora eso es todo. Un saludo. De consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor. Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.